El primer premio que vamos a entregar es el premio que inventamos este año, y la ganadora es Hardcore, la revolución exclusiva. Acá no habiendo ganado, no sé, gracias a la comunidad Hardcore, yo creo que veo la película online, y no tienen plata, y no se lo queden. La mejor película de la actividad femenina, el premio público, El premio especial del jurado de la competencia latinoamericana, que corresponde a la película Escuela Normal, de Celina Pinto. El premio a la mejor película de la competencia latinoamericana es para las flores de mi familia. Lo que ganó que es Malaflor y mi familia es impresionante. Es una cosa íntima, muy, muy bien lograda, un cine. Podría haber caído todos los abismos del lugar común, pero fue una experiencia preciosa, una belleza, una desolación tremenda, maravillosa. No, no lo podés esperar. Un día que uno lo espere, ya perdió toda la gracia. Claro, el que recién está arrancando, no es lo que cae del cielo, pero bueno, bienvenido. Es una gracia, una gratitud de todo. Estamos en la competencia nacional, entramos de ahí, que es la tercera competencia y última competencia del festival. Vamos a ver un poco más de los dos. Primero el premio del público. El premio del público a la competencia nacional es para las mujeres del pasajero. La mención especial del jurado de la competencia nacional, que va para la película Curruca y Pitbull, de Sebastián Parabona. El premio a la mejor película de la competencia nacional en Estrada de Francia, de FIDOS 2012, es para Cirila. Muchas gracias Gonzalo por conceder este honor. Estoy contento de estar con ustedes. El festival mejora día a día, se debe al equipo, tenemos más recursos y tenemos mejores documentales. Son razones de peso. Muchas gracias por todo y declaro cerrado el festival hasta el 8 de mayo y espero que siga tan bueno como estamos. Gracias. 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 Gracias por estar aquí. Vamos a festejar y, en el fondo, da cuenta, registra, weón, señales de vida, weón, tiene que tener las vidas al lado, weón. Santiago West, es impresionable que tú fueras cuando tú en el Parque Araujo, en el Costaneracente. En lugares desprevistos de nuestra vida, que sea un parque temático, que sea un parque temático. Gracias. 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 Gracias.